Según los agentes, Daniel Sancho actuó solo. Con esta fotografía indicaban que Edwin Arrieta habría recibido una apuñalada en el pecho, sin determinar si fue esa apuñalada la causa de la muerte o un golpe en la pared. Al principio, su mamá se le contó que había sido un accidente. No se había dicho nada de él, de él macabro, nada se le había dicho. Cuidamos mucho eso en las dos primeras noches, porque su casa se abrió por completo. Todos estábamos allá, los amigos, todo el mundo. Le hicimos un altar y alguien, no sabemos quién, su hermana me dice, Vicky, mi mamá ya sabe. No ha sido un accidente, el crimen estaba premeditado, explicaba el oficial. Un asesinato para el que, a juicio de los agentes, Daniel Sancho usó dos cuchillos adquiridos en distintos supermercados de la zona. ¿Yo qué sabe? No, porque fue que lo mataron. Yo no, Dios mío. Entonces, eso también fue duro para ella, porque ella pedía a su hijo su cuerpo presente. Ella tenía esa esperanza. Ella estaba muda, pero ella quería abrazar a su hijo.